Las cosas que dejé en España... Todas. Yo lo he dejado a la familia, mis amigos. Eso no tiene precio. Creo que en España nunca se ha vivido una crisis tan grande como esta. Medio millón de jóvenes cualificados que nos hemos ido, que se dice pronto. La última imagen que tengo de Argentina fue caótica. ¿Por qué decidí emigrar? Por una cuestión de curiosidad. En España es un tipo muy alegre. Siempre está contento. Además a mí me encanta el tango. Me encanta mucho.